Se ve en tus ojos, brillo del cielo, podes mirarme así Si hay unos otros, lo quiero eterno, podes quererme a mi Frío, fuego, sillón, edredón, te lo podes imaginar Pizza, fría, papas, fritas, sillas, imagino una vida Quiero llamarte mi amor, verte sonreír si estoy yo Y que me digas que soy el indicador Solo una historia de amor Algo real pero no existís, vos no existís Nadie me escribió Solo una historia de... Tendré algo roto, estoy fuera de foco Seré el mismo polo de un embar Estoy maldito, solo soy yo Y no hay nada que arreglar Frío, fuego, sillón, edredón, eso nunca me va a pasar Y en febrero todo pierde su color Las rosas nunca tuvieron olor No existen las hadas Y solo queda inventarme que Una persona me pueda querer Y aunque sea en mi cabeza Quiero llamarte mi amor Verte sonreír si estoy yo Y que me digas que soy el indicador Solo una historia de amor Algo real pero no existís, vos no existís Nadie me escribió Solo una historia de amor Algo real pero no existís, vos no existís Nadie me escribió Solo una historia de... Tal vez 에휴 Pero no existís, capitán, eso no existís No existís, nuts, nadie, según Pablo